Vamos a saludar esta mañana a Humberto Salinas, él es viceministro de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos. Viceministro, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar en el canal. Igualmente, viceministro. Tengo una cifra, porque Sproul, la empresa canadiense, habla de 10.7 trillones de pies cúbicos de reservas de gas que tiene nuestro país. A un senador y también candidato a la presidencia Oscar Ortiz asegura que se está faltando a la verdad con este informe. ¿Quién está mintiendo en todo esto? Bueno, a ver, una empresa contratada para certificar las reservas no es cualquier empresa que puede hacerlo, ni son cálculos sencillos de hacerlos. Son reservas que están en el subsuelo y que están listas para sacarse. Sproul, ¿en qué tiempo hizo este estudio? Sproul, esto se hace más o menos entre seis a ocho meses de estudio con respecto a todos los que son los campos y todos los datos que son de producción. Ahora, Oscar Ortiz pide que se publique este informe. ¿Por qué hasta ahora no se lo hace? Y tengo entendido que está publicado el resumen ejecutivo y ahí se puede ver los diferentes pasos que ha hecho Sproul para certificar los 10.7. El senador Ortiz dice que no han habido descubrimientos, pero si no hubieran habido los descubrimientos hoy en día no tendríamos gas para exportar ni gas para nada, porque ya habríamos, más o menos en 10 años, si en 10 años se hubieran consumido ya los 10, los 9 o los 10 como a 3 CCFs que se tenían en la penúltima certificación. Entonces, él creo que está haciendo mal sus cálculos o se está haciendo asesorar o es una declaración con vistas a poder obtener rating y obtener algunos admiradores con respecto a que él se preocupa del país por el tema del gas. Asegura entonces que el candidato Oscar Ortiz está haciendo mal los cálculos al aseverar que Sproul, la empresa canadiense, está faltando a la verdad. Pero, si fuera así, ¿por qué ustedes como gobierno no suben directamente el informe a la red en esta época de acceso directo a la información para que todos los bolivianos puedan verlo? Es Yacimientos el que va a subir la información a la red y está disponible para cualquier ciudadano. ¿Y cuándo la va a subir? Yo no le podría decir. Es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos el que ha contratado esto por mandato de la ley y son ellos los que publican. Nosotros vamos a hacer llegar la solicitud de diferentes medios. Entonces, según su ministerio, ¿es Ortiz quien le falta la verdad? Es Ortiz quien le falta la verdad por ganar un poco de rating y ganar tal vez algunos cuantos votos. Entonces, no se olvide que él ha sido parte de los directorios de la capitalización. Y ahí, cuando se dijeron los 30 TCFs, no dijo nada. Y ahí sí se estaba faltando. Y ahí sí se estaba faltando a la verdad. ¿Por qué? Porque lo que querían era inflar las acciones de los empresarios privados que se habían adueñado de los recursos naturales de Bolivia. Ahora, se sabe que la empresa canadiense Sproul va a iniciar un proceso contra Oscar Ortiz. ¿Ustedes, como viceministerio, también lo van a hacer? ¿Se sumarían a esta causa? Nosotros no vamos a hacer una campaña o a hacer jefes de campaña de Oscar Ortiz. Nosotros no vamos a hacerle un juicio. Es Sproul que ha tomado esa decisión, dado que ellos tienen 65 años de experiencia en el trabajo de este. Y no están de acuerdo en que en una elección salga a flote su nombre y sea mediada la dignidad de la empresa. Permítame, viceministro, estamos a nivel nacional junto a Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Adelante con usted. Buenos días, Natalia. Saludamos también a nuestro invitado, viceministro. Pero confírmele a todo el país a cuánto ascienden las reservas probadas y probables de gas en nuestro país. Las reservas probadas son 10.7 y las probables tengo entendido que están a dos del 15. El informe de Sproul contiene todos estos datos y se ha dado en el país que el 10.7 alcanza para 14 años de consiguiendo el mismo consumo que se tiene actualmente. Viceministro, ¿y cómo va a encarar con estas reservas la venta de gas al Brasil y a Argentina, el país? Justamente lo que le decía, con los niveles que se están teniendo hoy en día y cumpliendo los contratos tanto al Brasil, la Argentina y el mercado interno, que hoy en día es algo importante de tomarse en cuenta, se va a cumplir y se tiene gas como para 14 años más. Con Brasil se está negociando una ampliación o un nuevo contrato para proveerles gas a partir de que se acabe el actual contrato. Con la Argentina se tiene hasta el 2026 un contrato y después también ha manifestado Argentina de querer seguir comprando gas boliviano. También se pide que se haga una auditoría y se investigue el proceso de investigación de contratación de Sproul. ¿Cómo y por qué los contratan ustedes? Como les explicaba, es Yacimientos Petróleos Fiscales Bolivianos el que contrata. Me decía que Yacimientos tiene que subir el informe, pero el proceso de contratación, ¿ustedes lo saben? El proceso de contratación es bajo la norma de contrataciones del sistema estatal, con algunas variantes que tiene Yacimientos, pero básicamente es eso. Ellos son los que contratan, no es el ministerio el que contrata, pero es bajo la... nosotros tenemos que hacer una fiscalización posterior. Ahí se va a decirle, ¿les compete hacer la fiscalización a ustedes? Hemos fiscalizado y no hemos encontrado nada en el proceso. Se ha mandado auditoría, auditoría interna es la que tiene que hacer el informe con respecto a si han habido alguna irregularidad en el proceso de contratación. Pero creo que no va a haber nada. Bien. Gabriel Oviedo conocemos adelante en otro contacto nacional. Hasta cualquier momento, Natalia. Muchas gracias. Viceministro, pero no podemos irnos sin hablar del mensaje presidencial. Duró 35 minutos y se habló de varios temas económicos importantes, pero también el de la industrialización. ¿Cómo proyectamos lo que queda del año con esto? Ya, lo que queda del año es la licitación de lo que va a hacer la planta de polipropileno. El emprendimiento más grande que se tiene a nivel de Bolivia va a costar 2.200 millones de dólares y esto es para hacer una planta de polipropileno de diferentes grados y tipos. Este polipropileno sirve para hacer autopartes, sirve para hacer carcasas de electrodomésticos y algunos otros tipos de... ¿Dónde va a estar esta planta? Esta planta está ubicada en Gran Chaco, cerca de la materia prima y lo que se espera es que la industria tome el reto de irse y asentarse cerca de la planta para poder tener materia prima cerca y poder elaborar algunos productos ya terminados, ya sea para el mercado nacional como para la exportación. Viceministro Salinas, gracias por acompañarnos esta mañana y por su tiempo para la explicación. De nada.